Mi nombre es Jairo Rodríguez Sovalle, yo soy sobreviviente armero. Calle 15, cabrera 18. Esa vez me encontraba allí, en la sede de Glúcico Condor, almacén El Sprint. Esta es la calle 12, más abajo queda la iglesia. Quedaba la iglesia, ¿verdad? Hacia la parte de allá, salía a segunda, está el hospital. Tiene un piso enterrado. Y hacia la parte de arriba, la carretera San Pedro, por donde entró la avalancha abierta en dos brasuelos. El Sprint era una ciudad muy próspera. Tenía poquitos años, la hizo crecer más que todo, fue el exo de los campesinos por la violencia de las partes altas. Y el cultivo del algodón la colocó como la ciudad blanca de Colombia. En 1965 fue reina nacional de belleza en la Margarita Rulustena. Aquí, en armero, había mucha prosperidad de todas maneras, hasta en el deporte. Teníamos campeones nacionales, campeones suramericanos en levantamiento de pesa, y así sucesivamente, escuelas de deporte. El Chico Cóndor era una escuela de ciclismo para juvenil, prejuvenil, infantil. Y teníamos campeones nacionales en varias categorías. Perdió 29 familiares entre mi mamá, hermanos, primos, sobrinos, tíos. Éramos bastantes, pero fuimos diezmados. A mí me salvó la religión católica, me salvó la Virgen del Carmen. El volcán hace explosión a las 8 y 38 de la noche. Sí, sabían, no empezaron. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Viene un avión, el 727 de San, viene de Cartagena o Medellín, una cuestión así, hace este viraje. Los aviones que vienen llegan hasta acá, cerca al volcán, y en el momento que el avión venía, llega y explota el volcán. Entonces, el capitán de ese avión, Jaime Banegas, frase, informa a la aeronáutica civil. Nosotros tuvimos tres, casi tres horas, dos horas y media para desalojar a Armero, después de que el volcán hace erosión. Y eso nunca fue posible, avisarle al personal. Para desalo, era mejor ayudar cinco mil sobrevivientes, y no cuarenta y cinco mil. Pero no contaba, porque decidió infiltrar un pocadón de gente. Claro. Hablan de cuántos muertos? Ellos dicen que veinticinco, nosotros decimos que cuarenta. Para mí murieron más de cuarenta, porque inclusive, unos amigos míos, que estaban en Bogotá, vinieron a visitar a los papás, y ellos no están registrados en ninguna parte, y murieron ahí. No quedó quien colocar una flor a los vecinos míos. Inclusive, mi hermana que estaba en Nibaguén, mi hermano que estaba en Los Llanos, murieron en Armero, que venían a visitar a la mamá. Yo considero que este es un patrimonio de la humanidad, que no debe ser destruido. Este es el único legado que los armeritas le dejamos a nuestros hijos, y a nuestros nietos, y a la humanidad entera. Para que se den cuenta de la desidia de un gobierno, cómo destruyó toda una ciudad. No. 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 No.